¿Qué haces? ¿Qué haces que eran dos cuadras hoy gil en el mundo? ¿Qué haces? ¿Me escuchas? Amigo Es Luis Ormeño, amigo ¡No! ¡Oye! ¿Quién lo hay? ¡Quién lo hay! ¡No, amigo! ¡Eso no lo va a decir! ¡No hay! ¡Recárgame! ¡Recárgame de no hay! ¡Por favor! ¡Soy un fano! ¡Soy un fano! ¡No, amigo! ¡Para tomar el screenshot y subirle a mi día, gato! ¡Por favor! Ahí está ¡A la misma vez, encima! ¡A la misma vez! ¡A la misma vez! ¡A la misma vez! ¡A la misma vez! ¡Ese lo ha hecho acá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces que eran dos cuadras hoy gil en el mundo? ¡Qué día de reacción, pedo! ¡No hay más! ¡Dale, dale! ¡Ando en la misma vez! ¡No vemos! ¿Qué? No me sale, no me sale que te tengo agregado, weón Yo sí Ah, yo estoy buggeando No, ¿por qué? Porque eres negro, weón Nos vemos